de desarrollo local concertado para el periodo 2022. El día de hoy ya fue publicada la aprobación de la guía de seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN actualizada, la cual ya tiene las pautas generales para el desarrollo del seguimiento y evaluación, tanto de las políticas nacionales y como de los planes del SINAPLAN. Esta guía ya está publicada en el diario El Peruano, como pueden ver ingresando a ese enlace respectivo. La estructura de nuestra guía y la presentación actualizada va a tener consideraciones generales, una ruta del seguimiento y evaluación, en la cual se va a presentar la etapa preparatoria, la etapa de seguimiento, evaluación y la gestión de evidencia. Asimismo, también se señalan los plazos para los reportes de seguimiento e informes de evaluación, el seguimiento y evaluación para las políticas y los planes, las referencias, apéndices y anexos que van a complementar el proceso y el desarrollo de cada una de esas etapas. Bien, adicionalmente, en la resolución que aprueba la guía actualizada, también señala que para este periodo o para este año 2023, no corresponde elaborar y publicar los informes de evaluación para los planes de desarrollo local concertado, así como las políticas y planes y los planes de desarrollo regional concertado y los planes estratégicos sectoriales multianuales. Por tanto, la elaboración y publicación de estos informes se realizarán en el 2024 y en adelante cada dos años, según lo establece la sección 3 de la guía. Adicionalmente, cabe precisar que desde la fecha que entra en vigencia o que es aprobada la guía, la resolución de la guía, desde este periodo rigen ya los plazos que establece la versión actualizada de la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. Por ello, también se compartió un comunicado número 17, en el cual se está prorrogando los plazos, o sea, se ha prorrogado los plazos del seguimiento para este periodo de 2022. En competencia de los planes de desarrollo local concertado, el plazo establecido es para presentar estos reportes de seguimiento, es hasta el 30 de septiembre del 2023. Bien, indicando el preámbulo anterior, vamos a dar inicio a hablar sobre aspectos generales en seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo local concertado. El seguimiento en el SINAPLAN es un proceso continuo de recolección de información que nos va a permitir conocer y verificar el progreso de implementación y los resultados de las políticas nacionales y los planes que vienen implementando cada entidad. Por ello, el medio clave para seguir este proceso son los indicadores. Los indicadores que se pueden ubicar de acuerdo al nivel de la cadena de resultados similar al elemento estratégico que se viene abordando. En este caso, para los planes de desarrollo local concertado, se hablan de indicadores a nivel de resultados intermedios y finales para los objetivos estratégicos y los indicadores de resultados iniciales para las acciones estratégicas. Y como propósito de este seguimiento, lo que se quiere es verificar cómo viene progresando el plan estratégico, si este viene progresando de acuerdo a la dirección esperada. Asimismo, detectar a tiempo los desvíos relevantes que van a desfavorecer, alcanzar lo esperado, asimismo establecer medidas correctivas necesarias para mejorar el cumplimiento de nuestro plan y de esa forma brindar información a los titulares de cada entidad interesadas en el cumplimiento y el desarrollo de estos planes. Y en cuanto a la evaluación, la evaluación en el SINAPLAN es la valoración objetiva, integral, metódica sobre el diseño, implementación y resultados del plan, donde se va a identificar y analizar qué factores han contribuido o limitado a alcanzar estos logros esperados. Por tanto, el propósito de una evaluación es mejorar el diseño de nuestros planes, aprender del proceso de implementación de estas de estas acciones o de estas intervenciones y también como resultado de esta evaluación para el titular de la entidad le va a permitir tomar decisiones basadas en evidencia y por tanto vamos a influir en rendir adecuadamente y promover la transparencia en nuestra institución. Por tanto, existen varios tipos de evaluación, los cuales se ciñen al ciclo de planeamiento para la mejora continua. En cada una de las fases del ciclo de planeamiento se viene implementando cierto tipo de evaluación. Desde la primera fase hasta la tercera se habla de una evaluación de diseño y la última fase que es el seguimiento de evaluación para la mejora continua. Ya se habla de un seguimiento y evaluación netamente con el proceso que se conoce de acuerdo a la guía. Asimismo, dentro de abordar cada uno de estos tipos de evaluación, las evaluaciones de implementación posteriores a las políticas y planes que se han venido formulando nos van a permitir mejorar el diseño de estos planes. Las evaluaciones de resultados nos van a permitir verificar si estamos cumpliendo con los objetivos establecidos y en la etapa de difusión y uso de estas recomendaciones lo que se quiere es, luego de hacer una evaluación exhaustiva a cómo se vienen implementando nuestros planes, van a haber ciertas recomendaciones que partan producto de ese análisis. Y por tanto, estas recomendaciones también tienen que ser implementadas y a su vez difundidas para que todas las unidades de organización puedan cumplir con las actividades que ellas han identificado para incorporar esas recomendaciones. Este punto quisiera dar mayor énfasis ya que anteriormente con la guía pasada no se daba tanta relevancia sobre la etapa de difusión y recomendaciones. Sin embargo, ahora lo que se quiere es que estas recomendaciones que parten de una evaluación exhaustiva puedan implementarse en el siguiente periodo de implementación de nuestro plan. Es así que el seguimiento y evaluación está presente dentro de todo el ciclo de planeamiento estratégico. Sin embargo, para la fase 3, que es de políticas y planes coordinados, la evaluación de diseño nos va a permitir dar un ajuste a los elementos que nosotros vamos a abordar en esta primera fase. Empleamos la evaluación para poder mejorar el diseño de estos elementos estratégicos. Y luego, en la etapa de implementación, realizamos netamente el seguimiento y evaluación y en este proceso de implementación vamos a verificar algunas medidas correctas que nos van a permitir mejorar el proceso de implementación de nuestro plan. Y en la etapa de evaluación expós ya se brindan recomendaciones de mejora que van a permitir mejorar ya todo el proceso de alcanzar los resultados a nivel de los objetivos que se han planteado en nuestro plan. Bien, por favor, si tenemos cuidado al momento de ingresar, silenciar nuestros micrófonos. Por tanto, en este proceso de seguimiento y evaluación, nosotros a partir de esta guía actualizada estamos presentando una etapa preparatoria la cual nos va a permitir identificar actores claves y cuál va a ser el rol de estos actores en el proceso de seguimiento y evaluación para que de esta forma podamos seguir un proceso de seguimiento y evaluación adecuado y se logre pues con los productos finales para su publicación dentro de los plazos establecidos. Por tanto, en esta etapa preparatoria vamos a identificar responsables técnicos para la ejecución y seguimiento del seguimiento y evaluación, actores claves que promuevan la información y así en la etapa de seguimiento vamos a seguir un proceso de recolección y sistematización de la información en los medios digitales o en los medios que el CEPLAN disponga. El registro sistematizado de los valores obtenidos también se realiza el registro en el aplicativo CEPLAN u otro medio que el CEPLAN lo disponga. La elaboración del reporte de seguimiento como tal y la identificación de alertas que nos va a permitir mostrar situaciones o eventos que requieren de atención o acceso mediata a partir de la información que hemos recolectado. En la etapa de evaluación se va a delimitar el alcance y las interrogantes de la evaluación. Vamos a definir la metodología y el análisis. Vamos a analizar la implementación de los resultados de la política o plan y se va a elaborar el informe de evaluación. Y como han podido observar, desde la etapa preparatoria, la etapa de seguimiento y la etapa de evaluación, todo es un proceso continuo. Es decir, que la etapa de seguimiento va a ser insumo base para la etapa de evaluación. Y la etapa preparatoria nos va a permitir plantear las pautas y el rol que va a cumplir cada responsable que ayude o contribuya a este proceso de seguimiento y evaluación. En la tercera etapa, que es la gestión de evidencia, se van a aprobar y difundir los resultados del seguimiento y evaluación. Asimismo, se van a elaborar las matrices y compromisos en la publicación y la publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad. Y a su vez, también se van a tener que incorporar las recomendaciones que partan luego del análisis de la evaluación. Por tanto, para aprobar y difundir los resultados, estos deben de ser aprobados por el... En primer lugar, tienen que ser validados por la gerencia de plan... Planificación y presupuesto de la entidad. Asimismo, deben de llegar a mostrarse estos resultados a los actores interesados, los cuales están participando en la implementación del PLC. Para elaborar las matrices de los compromisos y publicación en el portal de transparencia, estos tienen que partir de los resultados de la evaluación. Y obviamente, cada unidad de organización que está comprometida a mejorar, en base a esos resultados, el proceso de diseño, de implementación del plan, entonces va a tener que generar esa información de la matriz de compromiso y la va a tener que remitir. Y por tanto, estas recomendaciones, lo que se quiere es asegurar que los productos de seguimiento y evaluación sean publicados, primero aprobados y luego publicados, que sean de conocimiento para todos los actores interesados y de esa manera se garantice la implementación y monitoreo de las medidas correctivas y de las recomendaciones. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la ejecución del seguimiento de los planes de desarrollo local concertado. Como pueden observar, aquí se tienen los distintos planes y las políticas que se vienen abordando en el SINAPLA y asimismo la cadena de resultados. Y como podemos observar, para el proceso de seguimiento y evaluación de los PDLCs, vamos a seguir el seguimiento y la evaluación a nivel de las acciones estratégicas territoriales y de los objetivos estratégicos territoriales. Estas acciones se ubican a nivel de resultados iniciales y los objetivos pueden estar ubicados a nivel de resultados intermedios o finales. Y como pueden observar, esta es la consecución, el resultado de la implementación de estos planes institucionales, que también contribuye a poder implementar nuestro PDLC. Enmarco a cómo cada entidad viene trabajando para alcanzar estos resultados a nivel intermedio en función a los resultados iniciales que hayan identificado. Bien, entonces, en la etapa de seguimiento, lo que se quiere es revisar y analizar la información sobre la implementación de las acciones estratégicas provinciales o distritales y el seguimiento al logro de los objetivos estratégicos provinciales o distritales. En cuanto a la evaluación, la evaluación de implementación de las acciones estratégicas provinciales o distritales y la evaluación de los logros de los objetivos estratégicos provinciales o distritales. Y para ello es necesario emplear indicadores que nos permitan o que nos brinden información a nivel cuantitativo o cualitativo en función a estos elementos que se han diseñado en la etapa de formulación. ¿Y qué es lo que se va a conseguir en cada una de estas etapas? Para la etapa de seguimiento, el producto final es el reporte de seguimiento del plan de desarrollo local concertado. Y en la evaluación, lo que se quiere, el producto final es el informe de evaluación del plan de desarrollo local concertado y la matriz de los compromisos. Bien, ahora vamos a ingresar a ver netamente cada una de estas etapas. En la etapa preparatoria que es sobre la identificación de actores claves para el seguimiento y evaluación, lo que se quiere es identificar actores que permitan gestionar el seguimiento y evaluación. que nos apoyen o que sean proveedores de la información necesaria para analizar cómo va el avance de implementación de esos elementos. A ver si me apoyan con los micrófonos, por favor. Ok. A nivel de recursos, la matriz para la identificación de los actores involucrados en el proceso de seguimiento y evaluación y un plan de trabajo donde ya se establezcan roles para cada uno de estos actores involucrados. en la etapa de seguimiento lo que se quiere es recopilar y sistematizar la información. Por tanto, las unidades de organización responsables de cada indicador de los objetivos o de las acciones estratégicas se van a encargar de obtener la información necesaria para replicar el método de cálculo de los indicadores e interpretar su progreso. Asimismo, el equipo ampliado que recopila la información complementaria de tipo cualitativa va a permitir comprender también el progreso de nuestro plan de desarrollo local concertado. Por tanto, aquí en esta etapa es necesario contar con un equipo técnico que maneje la información, que recopile la información y la pueda manejar, la pueda sistematizar y al final pueda interpretarse el resultado que se ha obtenido en este proceso. La sistematización también la va a realizar la unidad de organización responsable de cada indicador. esta información tiene que ser validada antes de registrarla en el reporte. Si bien es cierto el proceso que indica la guía es a través del aplicativo CEPLAN, sin embargo, para este periodo lo que se va a lo que se va a realizar es una sistematización en unos formatos que nosotros como CEPLAN vamos a remitir a las instituciones para que puedan para que puedan sistematizar, recabar y sistematizar la información de los indicadores de sus objetivos y acciones. La validación y quien valida la información va a ser la gerencia de planificación y presupuesto de la municipalidad en coordinación con los responsables de los indicadores. Cada indicador tiene un responsable y ese responsable está definido en la ficha del indicador y este responsable conjuntamente con la gerencia de planificación y planeamiento van a verificar la calidad de la información. El registro, las unidades de organización responsables de estos indicadores van a registrarlo en el aplicativo de plan u otro medio que disponga el ente rector. Como ya se mencionó, para este periodo se van a emplear formatos, formatos externos que se va a remitir a las entidades. La frecuencia de este registro es de frecuencia anual, es decir, cada año vamos a seguir este mismo proceso de recabar información, replicar los indicadores y registrar el avance de estos indicadores en los reportes de seguimiento. Asimismo, un punto adicional que se muestra en los reportes de seguimiento son los ratios de cumplimiento. estos ratios de cumplimiento comparan los valores obtenidos a nivel de ejecución con los logros esperados, es decir, lo que se ha programado, la meta programada en relación a estos, a los elementos estratégicos que viene abordando el PDLC. Y el índice de gestión que es una medida de desempeño integral del nivel de los objetivos, a nivel de objetivos de los PDLC, el cual también va a mostrarse en el reporte de seguimiento. Asimismo, el reporte de seguimiento va a mostrar un apartado de la en base a una semaforización que nos va a permitir visualizar el porcentaje de cumplimiento de los logros que se ha quedado a nivel de objetivos y acciones. El color rojo va a indicar que estamos en un nivel de avance de 0 al 75%, amarillo de 75 al 95% y de color y de color verde mayor al 95%. Y finalmente habrá una tabla resumen de la semaforización, el resumen de la semaforización de los objetivos y acciones y los indicadores de cada uno por el nivel de cumplimiento. Este es el formato estándar del reporte de seguimiento del PDLC. Como pueden observar, se tienen los códigos de los elementos e indicadores, el nombre de los elementos, ya sea objetivo o acción, el responsable del indicador que va a ser la unidad ejecutora y la unidad de organización. también se ha adicionado un apartado de prioridad o relevancia de este indicador y del elemento, el sentido esperado del indicador, el tipo de agregación del indicador, la línea de base, los logros esperados, los valores obtenidos y el avance tipo 1 y el avance tipo 2. también se tiene el resultado del índice de la gestión de los PDLC, la tabla resumen de la semaforización por el nivel que se ha alcanzado o el que se ha obtenido a nivel de los indicadores, las acciones y los objetivos y en esta sección de alertas identificadas ustedes van a poder detallar lo más resaltante o o qué elementos deberían de considerar considerarse prioritarios o de mayor interés, los cuales deben de manejarse medidas que permitan mejorar su implementación en el periodo restante temporal del horizonte temporal del PDLC. La identificación de alertas vamos a considerarlas tomando como insumo clave la tabla de semaforización. Aquí nos va a detallar cuántos objetivos han alcanzado un nivel bajo, intermedio o alto. Entonces nos vamos a centrar en como prioritario podría ser los que están en un nivel bajo de implementación y entonces en función a ellos vamos a detallar esas alertas que estamos identificando. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la ejecución de la evaluación de los PDLC. Como se ha señalado, todas estas dos etapas están interrelacionadas, son continuas, no es que se separe una con el otro, es decir, que vamos a requerir del proceso de seguimiento para poder ejecutar el proceso de evaluación. Por tanto, ya con la información cuantitativa y cualitativa que se tenga de la etapa de seguimiento, vamos a, en primer lugar, delimitar el alcance y las interrogantes de la evaluación. ¿Cuáles son los elementos que hemos priorizado y lo que se quiere es recabar evidencia de cómo podemos lograr implementar medidas que ayuden a mejorar los logros que se habían planteado para esos elementos priorizados? Por ejemplo, hay interrogantes para delimitar el alcance considerando cuáles son los principales resultados que se espera alcanzar con la implementación del PDLC. Existen objetivos prioritarios, ahí ustedes van a tener que responder estas preguntas. ¿Cuál es el estado de implementación de las acciones estratégicas de esos objetivos prioritarios? Entonces, ahí ya vamos a delimitar el alcance según la priorización que se haya hecho a algunos de estos objetivos. Las interrogantes de la evaluación a nivel de implementación, cuál es el estado de implementación de estas acciones estratégicas, el nivel de avance de estas acciones son consistentes con el avance de los objetivos, es decir, los resultados alcanzados a nivel de objetivos son consistentes con los resultados alcanzados a nivel de acciones estratégicas. Entonces, ahí vamos a responder esas interrogantes. ¿Cuáles son los obstáculos y barreras en la implementación del PDLC y sus acciones estratégicas? Eso es por el lado de la implementación y por el lado de los resultados, qué resultados se vienen alcanzando a nivel de objetivos y qué factores, ya sean económicos, sociales, políticos, ambientales o de otra índole, han influido positivamente o negativamente sobre esos resultados. Entonces, vamos a tener que considerar estos criterios orientadores en base a la eficacia, pertinencia, calidad y el impacto de cada uno de esos resultados. Por otro lado, para definir la metodología, es necesario identificar las necesidades de información en base al alcance de las preguntas de evaluación, recolectar información complementaria, ya sea cuantitativo o cualitativo, que sea necesaria para dar respuesta a las interrogantes de la evaluación, por ello es necesario que los actores que estén involucrados en estos procesos de seguimiento de evaluación, revisen exhaustivamente toda la información que permita complementar y dar respuesta a estas interrogantes. Seleccionar técnicas de recolección para la información, ya sean encuestas, entrevistas, grupos focales, talleres, entre otros. Definir la estrategia de triangulación de la información. Vamos a requerir que todos estos actores, pues, una vez que tengan identificado las medidas para los indicadores o información que complemente y apoye a dar respuesta al interpretación a los resultados, tiene que ser de conocimiento de todo el equipo empleado y, por tanto, deben de manejar las mismas pautas y los mismos procesos. Asimismo, definir las técnicas de análisis cuantitativo o cualitativo para transformar e interpretar los datos. el equipo que esté encargado de este procesamiento y del análisis debe de permitir o debe de enviar la interpretación de los resultados para seguir un adecuado proceso de seguimiento y evaluación. en cuanto al análisis cuantitativo lo que se quiere es el análisis descriptivo utilizando medidas tendenciales ya sean medias, medianas, modas o de dispersión como el rango o la desviación estándar en base a los resultados obtenidos. Asimismo describir la evolución de los indicadores a lo largo del horizonte temporal identificando tendencias, patrones y cambios significativos en el desarrollo del PDLC y por tanto el análisis cuantitativo también puede ser inferencial si es que así lo pudiesen emplear o incorporar en el análisis y en el proceso de evaluación. Para el análisis cualitativo lo que se quiere es interpretar comportamientos, relaciones y situaciones que no necesariamente puedan ser expresados numéricamente sino que puedan ser explicados por palabras que tengan un sentido lógico y basado en evidencia teórica y empírica para ello podemos soportarnos del análisis que pueda realizar un experto en una entrevista en un taller o en un focus group dependiendo dependiendo de la metodología que hayan ustedes seleccionado. y en cuanto a la elaboración del informe como tal como documento lo que se quiere es que tenga mínimamente el siguiente contenido un resumen ejecutivo la descripción del pdlc el análisis de los resultados el análisis de implementación las conclusiones recomendaciones y anexos eso es lo lo mínimo que se requiere para que ustedes puedan elaborar el informe de evaluación cuando corresponda bien en ese sentido como tal este contenido mínimo el resumen es una síntesis de la situación del cumplimiento de los objetivos y de las acciones estratégicas que vienen abordando que viene abordando el pdlc las perspectivas para el logro de la situación futura deseada del territorio no que perspectiva se tiene para alcanzar esa imagen futura la síntesis de las medidas recomendadas a adoptar en el corto mediano plazo para mejorar el cumplimiento del pdlc y para ello también se ha preparado algunas preguntas orientadoras que ustedes las pueden considerar al momento de abordar cada una de estas secciones en la descripción de los pdlc lo que debe de contener es una descripción de la situación futura deseada de la provincia o del distrito sobre los actores involucrados en la implementación de este pdlc la articulación de los objetivos del pdlc con los con el si es un pdlc distrital con el pdlc de la provincia el pdrc de la región las políticas nacionales políticas de estado la política general de gobierno entre otros asimismo la matriz con los elementos es decir con los objetivos con las acciones que sean críticas y que estén dentro del pdlc en cuanto a los resultados del pdlc este debe de tener la valoración integral del cumplimiento de estos elementos estratégicos en base del elemento estratégico en base a los objetivos que se han planteado los logros alcanzados por cada objetivo y los resultados en marco a las acciones estratégicas que ayudan a implementar esos objetivos estratégicos provinciales o distritales el análisis de factores que influyeron en los resultados también es necesario incorporar en esta sección en cuanto al análisis de implementación lo que se quiere es analizar la implementación de las acciones estratégicas se debe de analizar la asignación y ejecución de los recursos para la implementación de estas acciones también analizar la asignación y ejecución de los recursos en el PDLC y algunos mecanismos de coordinación entre actores el análisis de los factores que influyeron en el desempeño y las acciones estratégicas el contraste del nivel de avance de las acciones estratégicas y el avance de los objetivos estratégicos provinciales o distritales y las medidas adoptadas para mejorar el desempeño del PDLC y aquí vamos a monitorear las recomendaciones de las evaluaciones anteriores entonces van a tener que hacer todo ese análisis considerando pues la información que han recabado desde la etapa de seguimiento e incluso haciendo un monitoreo a las recomendaciones pasadas en cuanto a las conclusiones debe de contener respuestas breves a las interrogantes planteadas durante la evaluación un juicio de valor acerca del desempeño del PDLC y complementariamente también pueden señalar enseñanzas acerca de los procesos de la evaluación y las recomendaciones deben centrarse en mejorar cada uno de los aspectos claves del PDLC a nivel operativo a nivel de los productos de los resultados el seguimiento de evaluación el diseño entre otros si bien este es el contenido mínimo que solicita el CEPLAN ustedes podrían agregar algunos puntos adicionales incluso emplear matrices distintas a las cuales complementen la información y evidenciar los principales hallazgos de la evaluación bien para considerar las recomendaciones vamos a hablar acerca de los aspectos de mejora que deben de incluirse considerando cada uno de cada uno de de esas de de esos aspectos centrales que se han identificado para el PDLC por ejemplo a nivel de operaciones lo que se quiere es perfeccionar los mecanismos de entrega de bienes y servicios a la población objetivo de crear procedimientos o manuales de de operación precisar procedimientos de control o cambios en la normativa que regule todo este proceso a nivel de cada institución los productos pueden mejorar la cobertura y calidad de los bienes y servicios que se brinda a la población objetivo a nivel de resultados pueden agregar medidas orientadoras a corregir las alertas identificadas ya sea en el reporte de seguimiento o que conduzcan a alcanzar los logros esperados para los indicadores del PDLC de los objetivos del PDLC en cuanto al seguimiento de evaluación pues lo que se quiere es mejorar el sistema de recojo de la información también el análisis que se haga para el proceso de evaluación y que estos mecanismos para el seguimiento de la implementación de recomendaciones también permitan incorporar todas las medidas que ustedes han identificado y las cuales recomiendan mejorar para alcanzar los logros esperados en cuanto al diseño lo que se quiere es mejorar la alineación de los elementos del PDLC a los elementos de los planes de mayor jerarquía los PDLC es un PDLC distrital al de la provincia el PDLC de la provincia el PDRC de la región la política general de gobierno entre otros mejorar la vinculación con los elementos del PDLC es decir que las acciones que se han identificado para cada objetivo cumplan ese rol de estar vinculadas con estas acciones con los objetivos y asimismo se tengan indicadores que permitan medir la dimensión más importante de estos elementos asimismo modificar el método de cálculo del indicador siempre y cuando no les permita replicar el indicador que ya habían identificado en la etapa de formulación ajustar los logros esperados de los periodos que aún no se han ejecutado cuando corresponda y obviamente debe estar debidamente justificada esos ajustes de los logros esperados ¿no? Bien en cuanto a la gestión de evidencia la aprobación de estos de estos productos finales del proceso de seguimiento y evaluación lo realiza la gerencia de planificación y presupuesto o el que haga sus veces se publica el reporte de seguimiento de informe de evaluación posterior a ser aprobados y asimismo estos productos el reporte tanto el reporte el informe y la matriz deben ser remitidas a alta dirección de la de la municipalidad el consejo municipal consejo de coordinación local y unidades de organización que vienen implementando el PDLC en cuanto a la difusión también para obtener una síntesis del análisis de estos de estos dos procesos tanto de seguimiento como evaluación desde el CEPLAN se va a elaborar algunos reportes gerenciales en base a la información que ustedes puedan verter en los reportes pero esto todavía está en un proceso de construcción aún no se tiene disponible sin embargo lo mostramos porque estos reportes van a ayudar a fortalecer el proceso de conocimiento y análisis de las recomendaciones en las cuales se están comprometiendo cada unidad de organización responsable entonces aquí va a haber una síntesis de todo el proceso del cual va a ser difundido para conocimiento para todos los actores que vienen implementando el PDLC pero esto ya viene posteriormente en cuanto a la matriz de compromisos similar a lo anterior también esto ya parte de todo el proceso de evaluación cada unidad de organización que tenga recomendaciones e identifique acciones claves para mejorar algunos aspectos que se han detallado anteriormente como la etapa de diseño o para el mismo proceso de implementación del PDLC va a remitir una matriz puede ser con este mismo formato ¿no? para que sea compartido y también publicados y el reporte de seguimiento el informe de evaluación y las matrices de compromisos se publican en el portal de transparencia estándar para promover pues la transparencia dentro de los plazos establecidos el plazo que se ha establecido para para estos productos tanto para el reporte de seguimiento y el informe de evaluación el primero es de frecuencia anual y el plazo para su publicación es hasta el 30 de septiembre el informe de evaluación es cada dos años este año no se va a realizar el informe de evaluación sin embargo las entidades que quieran de realizar el informe y ven necesario realizar el informe para este periodo lo puede realizar y nosotros internamente como especialistas de la dirección nacional de seguimiento y evaluación vamos a apoyarlos en ese proceso pero lo que corresponde netamente para este periodo y es obligatorio el cumplimiento es que publiquen hasta el 30 de septiembre el reporte de seguimiento y bueno cuando corresponde el informe de evaluación también el plazo es hasta el 30 de septiembre en cuanto a la incorporación de las recomendaciones la implementación de la matriz de los compromisos van a a evidenciar las actividades o las actividades que se han identificado las acciones que han identificado en base al plan operativo institucional de los actores involucrados de los cuales vienen implementando este PDLC van a identificar cuáles son sus competencias y funciones las cuales podrían comprometerse a mejorar para también reforzar el proceso de implementación asimismo el cumplimiento de las recomendaciones dadas en el informe de evaluación tiene que ser reportado y la la gerencia de planificación y presupuesto debe de monitorear que estas recomendaciones sean implementadas y obviamente van a tener la matriz de los compromisos para poder hacer un seguimiento continuo a la implementación de estas recomendaciones bien entonces el vamos a ingresar a ver la etapa final de nuestra presentación vamos a abordar el tema del reporte de seguimiento del PLC que es lo lo prioritario y lo que se está solicitando que que publiquen hasta el 30 de septiembre y como hay algunas como ya se ha visto hay algunas mejoras hay algunos campos adicionales que anteriormente no se no se venían informando o no se no se realizaba el seguimiento de esa forma entonces vamos a hablar sobre este reporte pero considerando estos cambios como van a ser a partir de un van a van a a ustedes elaborar estos reportes en base a un formato que vamos a compartir con ustedes no va a ser dentro del aplicativo entonces se van a tener ciertas consideraciones para simplificar el proceso un momento por favor bien entonces este es el reporte de seguimiento de pdlc del 2022 el perdón acá hubo un error de tipe es hasta el 30 de septiembre su publicación todos los gobiernos locales con pdlc vigente solo los que tienen pdlc vigente deben de reportar esta tabla va a ser en formato excel nosotros vamos a compartir formato y la opción uno va a ser modificada por ejemplo hay algunos objetivos algunos pdlc que tienen objetivos con indicadores sin embargo las acciones estratégicas no muestran indicadores entonces se recomienda solamente abordar los objetivos con los indicadores con la información que tengan y opcionalmente si es que tuviesen información relevante o indicadores proxys que permitan medir las acciones estratégicas pueden incorporar pero para este periodo netamente solamente van a tener que reportar la información que tienen registrado en el aplicativo o si es que todavía no lo han hecho pueden ir cargando la información que hayan actualizado a la fecha en cuanto a la a la a la sección dos que son los valores obtenidos y avance tipo uno y tipo dos acá sí solamente vamos a abordar el avance tipo uno ya que el tipo dos por algunas limitaciones en cuanto a la información de indicadores y algunos también hay algunos pdlc que no tienen logros esperados completos entonces dificulta el proceso para obtener este avance tipo dos entonces va a quedar exceptuado solamente para este periodo y la semaforización va a ser en función a los resultados que ustedes puedan alcanzar a nivel de avance tipo uno y las alertas identificado de acuerdo a los criterios que ustedes hayan considerando por ejemplo los que están de color rojo estos estos elementos tanto objetivo indicado podrían ser considerados como prioritarios o incluso los amarillos entonces podrían ustedes reportarlos en las alertas identificadas y esta es la sección tres acá si van a tener que desarrollar todo lo que compete a esta sección la semaforización y las alertas identificadas bien para la sección uno se va a incorporar información relevante de los elementos y los indicadores que provienen del PDLC aprobado principalmente van a tener que revisar las fichas técnicas de cada indicador entonces se ha considerado un sentido esperado y también prioridad Marjorie disculpa Marjorie por favor todo está en silencio parece que me habían muteado ok ya ahora si se me escucha si Marjorie correo gracias bien entonces como indicaba en la sección de prioridad y relevancia para este periodo no vamos a dar mayor énfasis porque para los objetivos que tengan más de un indicador no pueden ser dos indicadores o tres indicadores vamos a prorrate con con mismo ponderado que quiere decir que para el cálculo del avance tipo uno solo vamos a considerar un promedio simple del resultado de cada uno de esos indicadores si son dos un promedio simple de esos dos indicadores si son tres de los tres indicadores sin embargo el sentido esperado si es necesario que ustedes lo consideren el sentido esperado puede ser ascendente descendente o el sentido esperado del indicador ascendente va en función a cómo va evolucionando los logros esperados lo que se quiere es que estos logros esperados se incrementen durante el horizonte temporal del plan y pueden ser acumulados o no acumulados cuando hablamos de acumulados nos referimos a indicadores que cuando se requiere o se pretende alcanzar un valor esperado en un periodo determinado este está representado por la acumulación de los valores esperados del indicador de periodos pasados es decir teníamos acá el 2022 23 24 al 2024 también va a considerar el acumulado de periodos anteriores y el no acumulado cuando lo que se pretende alcanzar en un periodo está representado por el valor esperado del indicador al final de dicho periodo es decir lo del 2022 no no perdón del 2024 no ha influido ni lo del 2022 ni del 2023 sino es el valor obtenido como tal en dicho periodo y para el caso del sentido esperado descendente los logros esperados van a disminuir en el tiempo y asimismo también se encuentra el tipo de agregación puede ser acumulado o no acumulado cuando influyen periodos antecesores no acumulado es el valor obtenido como tal o el valor esperado como tal al final de dicho periodo en cuanto a los no definidos tenemos logros esperados que pueden aumentar o disminuir en el tiempo sin una trayectoria fija o que se mantengan constantes sin embargo para estos el tipo de agregación va a ser un máximo permisible o un mínimo permisible el máximo permisible cuando se busca que el valor obtenido se mantenga por debajo de un valor referente de un logro esperado referente es decir que no podemos sobrepasar ese valor referente puede ser igual o menor en cambio el mínimo permisible lo que se busca es que el valor obtenido se mantenga por encima del valor referente es decir vamos a tener un valor de referencia y como mínimo puede ser igual o puede ir incrementándose quizás digamos podría ir agregándose infinitamente bien tenemos ejemplos para cada uno de esos por ejemplo hay indicadores como porcentaje de locales escolares públicos en un área urbana rural con servicios de electricidad agua y desagüe entonces tenemos una fórmula el sentido esperado ascendente y tipo de agregación acumulada es decir que van a considerar los locales no solo de cierto periodo sino también los de periodos antecesores entonces lo que se quiere es que vayan incrementando obviamente si ya teníamos una cantidad determinada de locales escolares con todas esas con esos servicios lo que se quiere es que vayan incrementando año tras año que más locales educativos cuenten con todos esos servicios el número de conexiones de agua y saneamiento en esta ocasión la entidad lo ha considerado como no definido y como mínimo permisible es decir que ha considerado como valor de referencia a este primer periodo digamos tenía 1500 conexiones y lo que se espera es pues que no caiga que no sea menor a esos 1500 conexiones sino que vayan que sean iguales o incluso se incremente ¿no? el índice de desigualdad de género puede ser no aquí la entidad lo consideró como no definido y máximo permisible entonces como máximo tendría que llegar a un 0.5 y lo que lo que se quiere es que vaya cayendo o que sea al menos igual como ese ¿no? el número de denuncias registradas por violencia familiar sentido esperado descendente no acumulado el número de toneladas de residuos sólidos reciclados por año ascendente no acumulado ¿no? entonces ya va a depender de la de la del en primer lugar el sentido esperado los logros esperados como van evolucionando el tipo de agregación también como es que ustedes han considerado el método de cálculo para para este indicador cuáles son la los criterios que han que han considerado para para determinar ¿no? la fórmula entonces a partir de ello y como ya se muestra en la ficha técnica ustedes ya pueden ir señalando cuál es el sentido esperado y el tipo de agregación bien entonces como ya mencioné vamos a abordar solamente el avance tipo 1 el avance tipo 1 va a reflejar algo sencillo ¿no? la ejecución alcanzada sobre el periodo de análisis a comparación del valor obtenido respecto al valor esperado del año que se está analizando por ejemplo si estamos en el estas son las fórmulas todo esto ya va a tener el formato que nosotros vamos a compartirlos a ustedes para cada por cada sentido esperado y tipo de agregación se tiene una fórmula definida para alcanzar este avance tipo 1 entonces ya ustedes van a ir a medida que vayan generando su reporte de seguimiento ya estas fórmulas ya van a estar identificadas ¿no? entonces acá tenemos un ejemplo por ejemplo para poder abordar también la tabla resumen e identificación de alertas digamos tenemos un objetivo tipo un objetivo 2 que es reducir la inseguridad ciudadana en la provincia el indicador para este objetivo es porcentaje de población con percepción de inseguridad entonces el sentido esperado de este indicador es descendente no acumulado y lo que sea considerado para el valor obtenido respecto al logro esperado para este caso vamos a calcular según como nos están dando estas características descendente y no acumulado vamos a considerar el logro esperado del año 2022 sobre el valor obtenido del año 2022 entonces acá nosotros tenemos un dato no se nota bien acá tenemos un dato y lo comparamos con este valor obtenido y nos da el resultado de 45% entonces para poder incorporarlo en la tabla de semaforización como está en el rango de 0 a 75% de avance entonces aquí ubicamos al objetivo y el indicador y para el caso de la acción estratégica que es fortalecer el sistema integrado de seguridad ciudadana de la provincia tasa de delitos registrados por cada 100.000 habitantes igual tenemos sentido esperado descendente y no acumulado entonces la fórmula para calcular el avance es logro esperado del año 2022 sobre el obtenido del año 2022 entonces nos resulta igual 45% entonces guarda relación hay coherencia en los resultados y hay coherencia sin embargo entonces podemos señalarlo como un objetivo prioritario claro porque está ubicado en un nivel bajo de avance entonces en las alertas identificadas a nivel de acción estratégica podemos señalar que se observa que las intervenciones que contribuyen al fortalecimiento integrado de seguridad ciudadana de la provincia se ha limitado por el incremento de delitos registrados dentro del territorio y asimismo producto de la inoperatividad de las cámaras de vigilancia entonces ya hacen alusión a que se han incrementado los delitos que también hay limitaciones en la infraestructura y equipamiento del sistema y por tanto se observa que a nivel del objetivo se observa que la limitada infraestructura y equipamiento no contribuyen a fortalecer el sistema de seguridad ciudadana de la provincia lo cual hará que el objetivo estratégico provincial 2 represente un nivel de cumplimiento bajo en los siguientes periodos entonces ya estamos alertando de que para los siguientes periodos va a haber igual un bajo cumplimiento por estas limitaciones entonces a partir de estas alertas que es lo que podemos mejorar que es lo que que medidas deberíamos de implementar para mejorar este nivel de avance entonces ahí ustedes ya con esta información como han visto este reporte les va a brindar este tipo de análisis y esta información ustedes van a poder desarrollar el informe de evaluación e identificar esas medidas bien entonces el reporte de seguimiento del PDLC la aprobación es la gerencia de planificación y presupuesto o la que haga sus veces obviamente previa validación del equipo responsable que ha elaborado el reporte la difusión de este documento lo van a remitir a la alta dirección del gobierno local el consejo municipal consejo de coordinación local titulares de las unidades de organización que implementan el PDLC y para el registro del reporte de seguimiento luego de su publicación en el portal de transparencia estándar van a ingresar con el usuario administrador de municipalidades local a la ruta menú registro PDLC registro enlace ahí van a poder cargar haciendo clic en el icono de lápiz ahí van a poder modificar y van a poder cargar el enlace de publicación bueno eso es en cuanto a lo que queríamos mostrar las pautas para realizar el seguimiento para el periodo 2022 del PDLC estos son los especialistas a cargos de cada departamento que también asisten técnicamente a todas las entidades públicas que están dentro de cada departamento pueden contactarse con ellos para consultas adicionales a esta presentación o si tuviesen alguna pregunta en específico pueden por favor si me apoyan en ellos y si es que hay consultas para ir respondiéndolas hola mario bueno hay una pregunta a ver a ver por favor cómo y cuándo se compartirán los formatos para el seguimiento del PLC en esta semana estamos preparando ya los formatos como tal el a más tardar el el siguiente lunes estaríamos compartiendo con ustedes ya el formato final para que puedan elaborar sus el reporte de seguimiento bueno una consulta que veo en el chat netamente es las diapositivas nos pueden enviar el correo si toda la información que se ha presentado vamos a compartirlo a los correos en los cuales ustedes se han inscrito ya tenemos identificado cuáles son nuestros correos entonces vamos a remitirlo a cada uno de ustedes o si no o también pueden si es que no llega por ahí hubo algún error de tipeo del correo que hayan ustedes establecido pueden solicitarlo a cada uno de los especialistas que tienen a cargo cada uno de estos departamentos a los cuales pertenece la entidad otra consulta Mario cómo cómo obtener la clave usuario para registrar seguimiento en el aplicativo igual nos envían un correo de preferencia con con su correo institucional a a cada uno de los especialistas para generar la clave el 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 usuario y la clave de este administrador de municipalidad no si es que no lo tuviesen ahí al alcance hay una consulta del público David tenemos el pase bien Mario y buenas tardes mi consulta más que todo se va que yo soy de la municipalidad Gregorio Alvaracín Lanchipa de la de Tagna en donde nosotros no contamos con un plan de desarrollo local concertado aprobado mediante el CEPLAN este se ha trabajado en el año dos mil diecisiete si no me equivoco y no ha sido aprobado por el CEPLAN en este caso correspondería hacer el seguimiento y cómo hacer la evaluación de este plan de desarrollo local concertado puesto que pretendemos iniciar el proceso de formulación de un nuevo plan de desarrollo local concertado gracias gracias por su consulta si efectivamente el el reporte de seguimiento del PDLC del periodo dos mil veintidós son para todos los gobiernos locales la presentación de este reporte para todos los gobiernos locales con PDLC vigente y obviamente que haya tenido informe técnico porque ya tiene por lo menos el contenido mínimo para poder abordar este todas las secciones de este reporte sin embargo si ustedes desean iniciar el proceso de formulación de un nuevo PDLC ahí ustedes tendrían que contactarse con el especialista a cargo de la jurisdicción de donde pertenece su entidad para poder orientarlos en cómo elaborar el informe de evaluación de resultados que es insumo o base o es un paso previo antes del proceso de formulación de este nuevo PDLC ahí ya tendríamos que trabajar internamente con la estructura base que se ha mostrado y obviamente va a depender mucho de la información con la que cuente la entidad también quizás va a haber algunos elementos que no se puedan medir porque obviamente no se tenía identificado los indicadores que se tenían para ese elemento ya no vienen siendo reportados entonces van a haber algunas dificultades pero todo eso se puede subsanar siempre y cuando la entidad maneje información de distintas fuentes y básicamente que sea información confiable de fuente confiable muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes señorita Marjorie soy Jesús Gutiérrez de la Municipalidad de Tambo Bamba de Cotabamba de la Provincia de Cotabamba de Purina a ver nosotros tenemos que sea aprobado el año 2021 22 se ha venido implementando resulta que no encontramos ninguna seguimiento evaluación al plan de desarrollo concertado parece que recién estamos implementando en el aplicativo esta opción para poder evaluarla así porque no encuentro del año pasado del año pasado algunos informes que han podido evaluar entonces este PDC nos tocaría este año hacer la evaluación lo que nos recomienda es que hagamos esto con la sociedad civil con CCL con las presentes comunidades que tenemos aquí en la provincia de Cotabamba en particular Tamboamba aquí participan en esta evaluación las instituciones públicas la sociedad civil hasta dónde se ha podido avanzar con la ejecución de este plan de desarrollo concertado así entiendo claro si es que ustedes ya tienen un PDLC aprobado en el 2021 bajo informe técnico del CEPLAN y obviamente está vigente entonces tienen que reportar el seguimiento de ese PDLC y obviamente hay un paso previo que nosotros lo estamos denominando la etapa de preparatoria aquí ustedes pueden invitar a distintas organizaciones o instituciones que también influyen o contribuyen en alcanzar los resultados de esos objetivos que han planteado para que sigan este proceso de seguimiento y evaluación por ejemplo puede ser el equipo ampliado que ustedes han considerado en el proceso de formulación y con ellos pueden ir trabajando digamos roles ¿no? primero preparar los roles para cada uno de estos actores que van a apoyar en el proceso de seguimiento y evaluación entonces ellos van lo primero que se quiere es datos los datos que les van a permitir medir primero o replicar los indicadores ¿no? van a obtener información para poder recabar información y hacer el seguimiento a los indicadores y con ello también calcular el avance de implementación de los objetivos o de las acciones estratégicas que han identificado entonces todos los actores involucrados los cuales están comprometidos en la implementación del PDLC pueden ser convocados para este proceso ya como ustedes se organizen va a depender ¿no? para por cada institución como realicen sus reuniones sin embargo lo que se quiere pues es es apoyarse de equipo técnico que pueda apoyarlos ¿no? con la información por ejemplo pueden solicitar información netamente a nivel de su provincia o de su distrito hay entidades como el INEI que manejan gran cantidad de datos entonces si hay algún indicador que ustedes han colocado que van a recabar información como fuente de información para ese indicador es el INEI entonces pueden recabar información de ellos ¿no? entonces van a van a tener distintas entidades que pueden apoyarlos en ese proceso pero tienen que definir cuál va a ser ese rol que va a cumplir si del INEI va a ser proveedor de información entonces como tal deben de solicitarle ¿no? ese tipo de información entonces ustedes ya lo que se quiere es que tengan un equipo que coordine directamente con los responsables de estos indicadores para que ninguno de ellos se quede sin medición ¿no? porque ya ha ocurrido muchas veces que no reportan como debe ser el seguimiento a falta de datos ¿no? a falta de información entonces lo que se quiere es que ahora todos los actores involucrados en la implementación de este PDLC trabajen coordinadamente y para ello los que van a encabezar este proceso es la la gerencia de planificación y presupuesto de de la municipalidad que que está liderando ¿no? o que ha formulado como líder el PDLC básicamente ello más creo que no hay más consultas o bueno Angela pasa A ver si, por favor, abre su micrófono. Buenas. ¿Qué tal? Una consulta, Margarita. Para el caso de aquellas entidades que no tienen un PDC, así como mencionabas, aprobado con informe técnico de ese plan, ¿también nos corresponde realizar todo el procedimiento mostrado para el seguimiento y la evaluación? No, solamente son los que están aprobados bajo informe técnico de ese plan y están vigentes. Y el resto, por ejemplo, eso no exime al proceso de que estén formulando un nuevo plan. Para que formulen un nuevo plan, ahí sí se les pide obligatoriamente que presenten un informe de evaluación. Entonces, del plan anterior, ¿no? Entonces, ahí sí ya es otro proceso que lo pueden ir coordinando con cada uno de los especialistas que asisten técnicamente a su entidad, ¿no? He mostrado, acá están los especialistas a cargo. Entonces, ya con ellos coordinan para otros procesos. Este proceso que he señalado que es obligatorio solo para las entidades que tienen un PDC aprobado bajo informe técnico y vigente, si es obligatorio, tal cual lo he mostrado. Quizás en otro caso puedan simplificarse procesos, incluso se puede hacer algo más reducido, pero sí o sí tienen que, para estos que tienen un PDC vigente y aprobado bajo informe técnico, es obligatorio la presentación de este reporte. Gracias, María. ¿Aló? Sí, tiene la palabra. Algo, buenas tardes. Una consulta. Oye, yo creo que es un PDC de 2017 a 2021. Prácticamente ya está diciendo que está y tiene un informe técnico obviamente aprobado por ustedes. Ya. ¿Es necesario hacer un evaluación seguimiento? ¿Es necesario evaluación seguimiento? ¿Es necesario evaluación seguimiento? Sí, ya no está vigente y no es obligatorio que presenten el reporte de seguimiento del PDC del 2022. Sin embargo, si van a iniciar el proceso de formulación del nuevo PDC, ahí sí tienen que, les van a solicitar un informe de evaluación. Y eso ya lo coordinan internamente con los especialistas a cargo de la entidad. O que asisten técnicamente a las entidades del departamento en el cual pertenece su institución. Sí, lo que pasa es que no lo han aprendido en otras oportunidades. Y me dedican que todavía no. Y uno que era una respuesta. Me dedican que básicamente... Ese es el manual, pero me dijeron que más adelante, no ahora. Y yo, yo cuando les escribí por correo, les solicité los formatos que seguramente debiera ser, porque yo no puedo avanzar eso, es que no tengo cerrado. No puedo avanzar eso. Y bueno, netamente, para iniciar la formulación de un nuevo PDLC, si ya tenían uno anterior, es fundamental el proceso de evaluación. Si no tienen la evaluación, entonces... Pero eso ya lo coordinan internamente con su especialista a cargo y con la Dirección Nacional de Coordinación. Martín, hay una pregunta en el chat. Si ya se realizó el seguimiento del PDLC del año 2022, ¿se tiene que actualizar la información? Si ya han publicado el documento como tal, el reporte como tal, ahí sí ya lo vamos a manejar internamente. Porque la guía entra en vigencia desde hoy, la guía actualizada. Por tanto, los plazos y todo el proceso y las pautas que señalan la guía actualizada rigen desde este momento. Entonces, si ya lo han publicado antes, entonces ahí tendría que ser una actualización del reporte, ¿no? Pero eso ya lo manejas directamente con el especialista a cargo de tu institución. ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes, licenciada Mayuri. Les saluda Gúlfra de Espinosa, de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, del Departamento de Guadalupe. Mi consulta era para que me precise respecto a los plazos. He recibido un correo donde tengo los plazos, por ejemplo, del plan operativo institucional hasta el 30 de agosto. Igualmente, el plan estratégico institucional, que es hasta el 30 de septiembre. Y el plan de desarrollo local concertado también, ¿no? Que es hasta el 30 de septiembre. ¿Es así o me equivoco? Por favor, no sé si podría esto precisarme. En el caso que recién están saliendo las guías o los lineamientos, ¿no? Las nuevas que se han actualizado. Y en el visto, pues, tenemos un corto plazo, ¿no? Esto creo que va a ser, no va a ser factible, ¿no? Hacer un reporte de seguimiento bastante real o no, o por lo que uno se espera, ¿no? Por el tiempo, licenciada. Sí, muchas gracias por su consulta. Sí, de acuerdo al comunicado 17, nosotros ya hemos, en algunos casos, hemos prorrogado la presentación de estos reportes, como señala, para el seguimiento del POI, es hasta el 31 de agosto. Para el informe de evaluación institucional, así ya se denomina ahora, es hasta el 30 de septiembre. Y los reportes de seguimiento que competen para este periodo y que corresponden al 2022 de los PDLC, es hasta el 30 de septiembre. Quedan tal cual, así como lo ha señalado. Mario, y hay una pregunta más. Bueno, es la siguiente. El PDLC del distrito es del 2019, fue aprobado con ordenanza municipal y no cuenta con informe técnico de ese plan. ¿Cómo hacemos un informe de evaluación si no hay indicadores? Ya, si no cuentan con informe técnico de ese plan y no tiene, bueno, está vigente, ahí sí podríamos, no es obligatorio su presentación. A ver, acá, aquí está. Mario, una vez más te repito, ya, la consulta es, el PDLC del distrito es del 2019, fue aprobado con ordenanza municipal y no cuenta con informe técnico de ese plan. ¿Cómo hacemos un informe de evaluación si no hay indicadores y se está programando la actualización del PDLC? Ah, ya. Para ese tipo de PDLCs, ya tendrían que utilizar indicadores proxys. Va a depender de la calidad de información que maneje la entidad y de la información para los indicadores que permitan medir esos elementos que tenían identificados. Entonces, eso ya lo trabaja directamente con el especialista que asiste técnicamente a su entidad. Licenciada, otra consulta. Respecto, yo quiero hacer mi registro de participantes, ya no me permite porque no me he registrado para la capacitación o el evento. En ese caso, ¿hay algún canal de YouTube donde se puede ver la capacitación grabada, los materiales? Por favor. Sí, el material lo vamos a compartir, por favor, a los correos con los cuales se han inscrito ahí. Por favor, si me ayudas, Isaac, compartiendo nuevamente el enlace y verifica lo que siga operativo. Licenciada, es que a mí no me permite porque yo no me he registrado para la capacitación. No sé si... Sí, ahora le va a pasar el registro, el registro le va a pasar. Acabo de copiar el chat con todos los que se pueden registrar en la asistencia para que también se puedan remitir los materiales. Estimados, estamos ya sobre la hora. Quería mostrar estas últimas presentaciones. Aquí tenemos la publicación del proyecto de actualización de la guía para la elaboración de indicadores. Esperamos sus comentarios respecto a este documento prepublicado. Entonces, pueden ingresar dando clic a este enlace. Envían sus comentarios a este correo electrónico o también a este formulario. Y también queríamos su apoyo para que nos apoyen a escoger el mejor eslogan para la DNC del CEPLAN. Pueden, con sus celulares, abrir el enlace QR que les aparece aquí. Les va a aparecer un formulario con cuatro opciones para que seleccionen solo una y elijan como el mejor eslogan o directamente ingresar a este enlace. y también les va a aparecer el mismo formulario para que puedan escoger el eslogan que mejor les parezca para la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación. bien. Bien, entonces, como vuelvo a mencionar, la información que he presentado, la presentación, también el video vamos a compartirlo con ustedes al correo con el que se hayan inscrito. Ahí vamos a enviar toda la presentación. Bueno, entonces, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por acompañarnos en este día de capacitación. Como pueden observar, los invitamos a revisar la nueva guía, o bueno, la guía actualizada para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. Conmigo es hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.